Charlie, DN, por fin, 2-0-0-7, DSK, DSK, DSK Vengo yo para descargar mi ira, porque todo lo que dice la prensa es mentira Así que hula, me parece prensa ridícula, así que vincula Que la nueva escuela viene y te encula, porque soy de los que no espera que escampe La hermana del ras me enseñó a tirar pa'lante, todo fue visto y no visto en un instante No firmaban, era arte elegante Me cago en la verdadricio, menudo ayuntamiento que tiene burgos con el aparicio Joder, como me jodió que del entierro el su normal apareció Quiero dar las gracias al paino, me suda la polla que esta base sea la de Planet Algorrino Todavía siento su como chana, el sitio y el por qué me da la gana El estado de las vías es deplorable Se han ido dos amigos y todavía quieren que sea amable Gracias al beat y porque con esa canción nos he hecho un cable ¡Más de bolí! ¡Hijos de puta! Bolí y papel pa' consolarme Darme una base y desloarmarme Preguntas estúpidas empiezan a quemarme Dime por qué coño tengo que callarme Bolí y papel pa' consolarme Darme una base y desloarmarme Preguntas estúpidas empiezan a quemarme Dime por qué coño tengo que callarme Te lo claro digo todo ¡Tapujo! Si vienes de chulo yo te empujo Te destrujo Como me diría el wicker Pásate el dibujo Te hago desaparecer y no soy brujo Te dejo más amarilla que la zapatilla de notas Saco mira y el duere explota Y flota como puedas Y no lo dudes Quemarán en las vías más ruedas Porque se lo merece la presencia de nuestros colegas No desaparecen Siempre les llevamos Porque eran los putos amos Pero la muerte siempre llega Pero no tan pronto se despega ¿Y quién espera? Que los trenes te la juegan Y que se cruzaban Todavía no me lo creo Volver a verles Es mi deseo Pero aquí saco mira Y suspira Pero viene la hormona ¿Quién será? Adivina Escucha esta letra fina Hay un mensaje Todavía diviso el paisaje Pero no es lo mismo No es igual Ha pasado más de un mes Y todavía me siento mal Boli y papel pa' consolarme Darme una base Y de flow armarme Preguntas estúpidas Empiezan a quemarme Dime por qué coño Tengo que callarme Boli y papel pa' consolarme Darme una base Y de flow armarme Preguntas estúpidas Empiezan a quemarme Dime por qué coño Tengo que callarme Empieza el empieza Y no puede empezar De otra manera Otro color Otra sustancia Otra nueva era Dictac El tiempo avanza No me espera Sin ellos esto Ya no es lo que era Vaya puta mierda No se frena Hablo desde el corazón Como si nadie lo sintiera Escovimos nuestro flow En nuestra cara Las penas se nos hinchan Se disparan Esto es más que ira Con nada se compara No se arregla Con los cientos Ni con abrazos en la espalda Con solo 15 años Dejar en este mundo Si es que solo con pensarlo Me da algo Y me derrumbo Para que seguir fuertes Y cambiar de rumbo Apoyarse en los colegas Eso es lo que asumo Fijarse en los verdaderos Y contarles uno a uno Formar un círculo de amistad Mantenerlo bien unido Ser fuerte es mi camino Nadie que pase por mi vida Vale olvido Os aseguro Que de mi nunca se ha visido Nunca se ha visido Bolí y papel pa' consolarme Darme una base Y de flow armarme Preguntas estúpidas Empiezan a quemarme Dime por qué coño Tengo que callarme Bolí y papel pa' consolarme Darme una base Y de flow armarme Preguntas estúpidas Empiezan a quemarme Dime por qué coño Tengo que callarme Todo el verano en las vías Cuando venía el tren Te escondías Te reías comiendo chucherías Cuántas mierdas ponías en la vía Yo decía que tenía que haber sido yo Sentía cuando el tren me atropelló Me dolió cuando ocurrió Recordabas todas las pintadas Cuántas patadas nos hemos dado Por ellos he llorado El alma me han arrancado Juntos hemos pintado Nunca nos han pillado La vida nos hemos arriesgado Miles de veces me podía haber matado Autobuses hemos taqueado Piezones que os habéis cascado Maravillas que hemos soñado Nunca nos hemos separado Aunque nos hayamos pegado Desde pequeños las hemos liado Pero esto no me lo había imaginado Ellos decían que había cambiado Era porque estaba enamorado Ella el corazón me ha arrancado Boli y papel pa' consolarme Llarme una base y de flow armarme Preguntas estúpidas empiezan a quemarme Dime por qué coño tengo que callarme Boli y papel pa' consolarme Llarme una base y de flow armarme Preguntas estúpidas empiezan a quemarme Dime por qué coño tengo que callarme Barra y extremo Ya se va a ardear A esos dos amigos que quiero tanto Y a esa chavala que me gusta Hace pose Yeah Yeah Yeah